Esto viene en el marco de lo que es el Fondo de Desarrollo de los Pecuarios, trabajando con el Ministerio de Vida, Agroindustria. Ya hace dos años que a solicitud de las entidades, la provincia de Córdoba creó la División de Patrullas Rurales. Es una división que pasaba anteriormente, muchas veces los productores hacían las comisiones, arreglaban las patrullas y después por cuestiones propias de seguridad se destinaban a otro ámbito. Hoy eso ya no puede ser, se generó esta División de Patrullas Rurales que hace dos años que se crearon. En ese marco las entidades están trabajando muy en consonancia con la provincia por el tema de seguridad, tratando de aportar distintas soluciones, visiones y miradas. En esa situación nos juntamos con el subcomisario Bernardi, que es el nuevo jefe de la División Belville, pero bueno, comentando un poco algunas circunstancias que vemos en Belville, donde creemos que hay algunas zonas flojas, hay ya varios destacamentos de Patrulla Rural, hay una que está en Los Patos, tenemos en Vallesteros, tenemos acá en Pato Belville, tenemos en San Marcos, en León, y bueno, nos estaban faltando en Alto Alegre, Chilibrosti, nos estaban faltando en algunas zonas. Bueno, en función de eso, son gestiones que se vienen haciendo desde el Rural de Belville y desde Cartes, junto también con las otras entidades, porque esto es parte de la mesa del enlace, para ver dónde están esos puntos ciegos y hacer la solicitud, tanto de Patrulla de Destacamento, nosotros de la Sociedad Rural de Belville ya hicimos en dos lugares, junto con la policía hemos determinado, que una cuestión sería Morrison y otro lugar que haría falta algún tipo de patrullaje, es San Antonio y Lidín. Hoy esos lugares están, pero consideramos que haría falta una patrulla más para abocarse a esos lugares. Bueno, esto fue parte de la conversación, parte de las gestiones, y parte de esta interacción público-privada que venimos dando la provincia con las entidades del agro, viendo distintas visiones, nosotros damos la visión del productor y muchas veces es una visión técnica para ver cómo se van haciendo las cosas, pero bueno, en marco de esas cuestiones son las reuniones que venimos teniendo y lo que se viene hablando. Lo que es la parte de la policía, tenemos un apoyo total, realmente es un diálogo muy fructífero, muy amplio, muy sincero y hemos trabajado muy bien. Bueno, siempre la policía, bueno, acá el primer jefe de las patrullas rurales fue el comisario Marín, que queda acá en la zona, así que lo conocía y tenemos una buena relación, y hoy también con las nuevas autoridades hay un buen diálogo. Obviamente hay un montón de limitantes, presupuestarias, de personal, pero bueno, estamos trabajando en eso, tratando desde nuestro lugar llevar los reclamos y ver qué soluciones podemos ir gestionando. Dentro de esa cuestión también está lo que es el apoyo logístico, muchas veces, de algunos destacamentos que entidades del agro aportan, y lo que son muchas veces reparaciones, si bien sigue dependiendo del Ministerio de Seguridad toda la reparación de las patrullas rurales, desde el Fondo de Desarrollo Europeo Pecuario, también se trabaja para tratar de evitar que estas patrullas queden paradas y algunos arreglos por ir haciendo. En base a eso se han hecho convenios con algunas empresas y se han puesto talleres en Villa María, en la Sociedad Rural de Villa María y en la Sociedad Rural de Río Cuarto para lo que son reparaciones. Así que bueno, venimos trabajando en eso y obviamente abierto a que los productores nos brinden las sugerencias para nosotros trasladar, simplemente somos un canal de llevar lo que es el reclamo de la zona del productor y tratar de hacer las gestiones para que se solucione.